Está en línea Marcos para conversar con nosotros un querido amigo Antonio Rossi, periodista especializado en temas de transporte y energía. Tiene su portal donde nos nutrimos de internet que es energíaytransporte.com.ar Hola Antonio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto en saludarte. Bueno, estamos ansiosos de escucharte, hay dos o tres temas claves, ¿no? El tema gasoil, el tema del gasoducto, empeza por donde quieras. Bueno, yo creo que el tema que más está pegando, más impactando en estos momentos es la falta de gasoil en la mayor parte del país. Y esto, bueno, se debe un poco a una combinación, a un combo de factores y a una impericia en cuanto al manejo de lo que es la política energética y la gestión de lo que es el abastecimiento y las condiciones para garantizar el suministro de combustible a toda la economía a nivel nacional, ¿no? Acá tenés, en primer lugar, una fuerte demanda de usuarios de países vecinos que aprovechando la diferencia cambiaria están demandando en las zonas fronterizas y en las provincias más, en las provincias del norte sobre todo, un mayor, están consumiendo una cantidad de gasoil que no se demandaba en otros momentos o cuando los precios eran más altos. ¿Y realmente influye la cantidad? Sí, sí, en lugares fronterizos eso influye, sí. Porque te viene, aunque te vengan nomás un 10, un 15% más de autos por vía de otro país a cargar, a llenar sus tanques, en ciudades fronterizas como pueden ser Posadas, Iguazú o las Eugenias, y prácticamente sí, o sea, el tiempo de vaciado de los tanques es mucho más acelerado y no alcanza la reposición con los camiones de combustibles a tener después un suministro normal, ¿no? A eso le agregas, bueno, lo que es típico y que todo el mundo sabe, que es la demanda estacional del campo que tiene sus típicos durante el año de gasoil. Y estos meses es uno de esos momentos del año donde el gasoil es demandante intensivo, donde el campo es demandante intensivo de gasoil. Y paralelo a esta mayor necesidad de consumo gasoil que tiene el campo, que aparece el transporte de cargas para poder movilizar los granos y todo lo que tenga que ver con los insumos y materiales complementarios que necesita la producción rural. Eso que se da tres veces en el año en forma estacional, no fue tenido en cuenta en este año ni por el gobierno para poner a las petroleras a poder abastecer en condiciones esos periodos, ni para las propias petroleras que ante la dificultad para acceder a los dólares oficiales y la diferencia de precios que hay entre los valores locales y los internacionales que se dispararon por el conflicto bélico que se desató por la invasión rusa a Ucrania, hace que no estén para nada interesadas en importar a los valores actuales porque después los tienen que vender acá a prácticamente menos de la mitad de lo que tienen que pagar afuera. Y a eso también le tenés que sumar un elemento más que es lo que las indecisiones o la falta de claridad del gobierno en cuanto a los biocombustibles y el porcentaje de corte que se le autoriza tanto para la nafta como para el diésel. Ahora, está demorado la Secretaría de Energía. Me decía el ministro de acá de Santa Fe, Costamania, que ellos propusieron aumentarlo del 5 actual al 10 o por ahí. Incluso los industriales están solicitando hasta un 15 que esto solucionaría rápidamente este tema o en forma momentánea, pero de alguna manera lo soluciona y se ahorran divisas. Y que la Secretaría de Energía estaba de acuerdo. Ahora no llega, no veo el decreto. No, no, sí, se tiene la autoenergía por medio de una resolución. Lo que pasa es que junto con eso se tiene que establecer algo que no está, algún mecanismo automático de ajuste del precio de los biocombustibles en forma mensual. Y hoy esa actualización depende de una resolución que tiene que sacar todos los meses o cada 40 o 50 días de acuerdo a cómo se le ocurra a la Secretaría de Energía. Si hubiera un mecanismo de actualización de precios de los biocombustibles también eso ayudaría a que la producción se normalice y se pueda determinar un porcentaje de corte mayor con garantía de provisión de ese porcentaje, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y además tenés el tema de que no hay, no está asegurado todavía una logística acorde a esta situación. O sea, porque la falta de gasoil también afecta a los camiones que tienen que llevar el gasoil. Claro, claro. Lo cual se va sumando dificultades sobre dificultades y se va armando esta bola de nieve que se está registrando con la provisión de gasoil y que, bueno, no se sabe cuándo se va a poder solucionar. Incluso si uno ve las importaciones que hubo de gasoil en los últimos 12 meses, en el último año, va a ver que crecieron pero más del 200%. Y uno se pregunta, bueno, si crecieron, ¿por qué no hay abastecimiento interno suficiente? Lo que pasa es que el crecimiento de las importaciones obedece fundamentalmente a CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico, que compra gasoil para abastecer las centrales térmicas. Y las centrales térmicas están usando más gasoil que el pasado porque no tienen gas. Ah, claro, el huevo y la gallina, ¿no? Bueno, sí, ahí empecé a saber cómo empiezan a influir las distintas asimetrías y los problemas estructurales que tenemos en lo que se refiere a la producción energética. Y también está vinculado con la otra cuestión candente de estos días, que es la novela de gasoducto. Y ahí, ¿qué podemos decir? Leía recién un título que ha sido autorizado el ministro Guzmán, que tendrá la lapicera para autorizar las obras del gasoducto. Sí, me parece que es un título medio engañoso, porque, a ver, el área de energía depende del Ministerio de Economía, depende de Guzmán. Sí. La autoridad máxima en la cuestión energética es el ministro de Economía, así que no necesita ninguna autorización. Autorización, claro. Si quiere, puede intervenir en cualquier momento. Además, depende de él, lo que se dice. En este momento, la política energética depende administrativa y políticamente de él. Claro, claro. Así que no, me parece más un título de lo que se está hablando ahora, con muchas equivocaciones y muchos errores, que otra cosa, ¿no? El título del portal de Antonio, dice Fernández, no podrá inaugurar el gasoducto que se tragó a Culfas. Sí, bueno, esa es otra cuestión también, a ver, producto de lo que yo creo que es un poco la desmesura o la falta de criterio común y apartamento de la lógica que tiene la política y la economía argentina. Bueno, esta historia del gasoducto ya tiene varios años. Sí, sí. Para ser la historia más cercana, te indica que en el 2019, en los primeros meses del 2019, el anterior gobierno, que le llamó Mauricio Macri, hizo un llamado a licitación para hacer este mismo gasoducto. Bueno, esa llamada a licitación se hizo con otras reglas de juego distintas a las actuales. Por ejemplo, se llamó a licitación lo que se llama con una contratación tipo llave en mano. Esto determinaba que el gobierno contrataba la construcción integral de la obra. O sea, el que tenía que hacer la obra tenía que procurarse la provisión de los caños, tenía que procurarse la logística, tenía que hacer todo un solo contratista, un solo concesionario. Bueno, acá este gobierno eligió otro camino, eligió el camino de segmentar las licitaciones. Entonces contrató, por un lado, la compra de caños, por otro lado, la compra de válvulas y restos de insumos, y por otro lado, la construcción civil, o sea, las obras en sí del montaje del gasoducto. Bueno, eso lleva a que se requieran distintos tiempos de licitación. Eso en primer lugar. Segundo, la anterior licitación fracasó cuando estalló la crisis del 2019, y porque el modelo que se había elegido, que mezclaba parte de financiación estatal y parte de lo que eran los conocidos PPP, o Programa Público de Participación Pública y Privada, en lo que fue el escenario del 2019 fue impracticable eso, porque el financiamiento que tenían que conseguir los constructores privados estaba por las nubes y si el gobierno aceptaba el financiamiento que eventualmente le trajeron los privados, el precio iba a terminar costando hasta 3, 4 veces más de lo que es el valor real del gasoducto. Bueno, esa licitación no avanzó, se fue prorrogando, ni siquiera se presentaron ofertas porque el mercado había dado señales de que no iba a haber ningún oferente en esas condiciones, además en ese año, recordemos que fue el año electoral. Después llegó este gobierno, se pasó casi todo el 2020, en medio de internas, prorrogando lo que era la licitación de Macri, que finalmente la terminó anulando casi un año después. Luego, en el 2021, tras el cambio de autoridades en energía, que te acuerdas que el primero había sido el millonero Sergio Lanziani, después asumió el actual Darío Martínez, en medio de las consabidas internas entre el kirchnerismo y los sectores que están más afines al presidente, en el 2001, bueno, se exploró, se apostó a que este gasoducto se haga con financiación, que lo hagan las empresas chinas con financiación del gobierno de ese país. Se firmó un memorándum de entendimiento, que se la dio, se la anunció con bombos y platillos, diciendo que iba a ser la solución, que el gasoducto ya empezaba. ¿En qué año fue eso, perdón? Eso fue en junio del 2021. Se firmó un memorándum con dos empresas chinas, Shanghai Electric y Power China, y bueno, donde estas empresas tenían, iban a hacer el estudio de factibilidad, iban a armar el esquema de financiación, y en un plazo de no mayor a seis meses, tenían que traer acá, digamos, el proyecto terminado para que lo evalúe el gobierno, con el esquema tradicional que se está usando de financiamiento del gobierno chino, condicionado a que las obras y la compra de insumos queden en manos de empresas chinas, ¿no? Como son las redes y como ha sido, como está siendo el crédito de modernización del grano carga. Bueno, ese proyecto, esta empresa china no apareció, pero se cayó, nunca llegó acá a Argentina. Entre las idas y vueltas en la relación con China, las demoras de funcionarios locales en aprobar distintas instancias burocráticas, y la situación económica de Argentina, que fue empeorando con el correo de los meses, hizo que estos grupos chinos, digamos, desistieran de armar al menos una cinta de iniciativa. Así se llevó a fin del año pasado, donde, bueno, el gobierno se dio cuenta de que era urgente hacer este gasoducto para poder sacar la mayor producción que se está consiguiendo en Baca Muerte, sobre todo en la cuenta neuquina, y para bajar los requerimientos de dólares que se lleva a la importación del gas que no tenemos. Bueno, ahí salió contra el reloj armar esta licitación, como es casi costumbre de este gobierno, demoró casi cinco meses la aprobación de los decretos y los marcos regulatorios para poder armar este gasoducto, y finalmente allá por enero o febrero se puso armarse el proceso de licitaciones. Bueno, ese proceso de licitaciones arrancó con la primera licitación que fue la correspondiente a la compra de los caños, que es la que ha generado ahora este... Este ruido. ...universo judicial y político. Y está en curso la compra, la contratación de las obras civiles, y está bajo análisis recién la compra de lo que son válvulas, estaciones compresoras y demás complementos del gasoducto. El gobierno, como siempre, salió a contar los beneficios de algo que todavía no tiene. Y de un momento siempre dijo cuánto sirve a ahorrar y que prometió este gasoducto para... que iba a estar listo para antes del invierno o del año que viene. Bueno, es materialmente imposible que, como viene actualmente el proceso de licitatorio y hasta, te diría, si hoy estuviera todo en línea y hoy arrancarían las obras, es imposible que el gasoducto esté terminado para antes del invierno próximo. Pero por una cuestión técnica, material y de tiempo de ejecución de esa obra. Bueno, ojalá, aunque sea, empiece con el tiempo que demande, ¿no? Sí, 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 sí. Un gasoducto de este tipo, por la extensión que tiene y la característica de la obra, te lleva como mínimo 15 meses. Desde el momento que se empiezan las obras, no de que empecé a licitar. El gobierno de que empezó a licitar está diciendo eso, que es un error porque no se va a poder cumplir nunca. No se podía cumplir cuando arrancó y menos ahora, que está más atrasado. Claro, claro, claro. Y encima, 15 meses es lo que estiman todos los técnicos y los que saben de este tipo de obras, pero en una situación normal y sin ninguna clase de contratiempos. Claro, claro. No imaginate acá si la construcción de los gasoductos se da en medio de este escenario donde falta gasoil, por ejemplo. Bueno, para que vos te des una idea, la empresa que ganó la construcción de los caños, que es una subsidiaria de Techín. Y que yo creo que va, la justicia va a terminar definiendo que no hubo ninguna... Anormalía o corrupción. Y que esa contratación va a seguir en marcha. Pero cuando empiece a construir los caños, que se hacen una planta acá en el Gran Buenos Aires, y después tienen que ser trasladadas hasta la zona de obras, va a necesitar, como esos caños se van construyendo prácticamente a medida que se va haciendo el gasoducto, a medida que se va montando el gasoducto, va a requerir un movimiento entre 50 y sin camiones diarios para trasladar los caños. ¿Un movimiento de cuánto, Antonio? Perdón. Y van a ser entre 50 y sin camiones diarios. Claro. Bueno. Vos imaginate que ese movimiento y esa operación logística se dé en un contexto de falta de gasol como ahora. Claro, claro. O con la cantidad de piquetes que hay diariamente de acá. Sí. No van a poder llegar a tiempo esos cañones. Claro, claro. Antonio, muchísimas gracias. Sé clarísimo en ambos temas. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, que tengan buen día y que, bueno, un buen fin de semana para vos y los tuyos. Gracias, gracias. Antonio Rossi, periodista especializado en temas de transporte y energía y los datos los buscamos en su web energíaytransporte.com.ar Gracias. 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 Gracias.